¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vuelvo a ser! ¡Gracias a ti, Bob Esponja! ¡Y el delicioso poder de los Burger Kangre Burger! ¡Sí! ¡No me vendrían mal un par más de esas! ¡Ni una buena ración de patatas fritas! ¡Ni una letrina de gente! ¡Ahora ya saben dónde tienen que ir! ¡Ayuntadio! ¡Un diente! ¡Atención todos! ¡Oye, preparado! ¡Muy bien! ¡Atención todos! ¡Oh, bueno!